Hoy vamos a estar hablando de la dependencia emocional a la pareja. La dependencia emocional a la pareja, Fabricio, es un tema que si lo vamos a analizar profundamente, matiza la vida de muchas personas en diferentes etapas de la vida. Es un fenómeno personal que se llega a convertir incluso en un fenómeno, si se puede determinar así, social. ¿Por qué? Porque la persona dependiente de otra no concibe la vida sin ella. Entonces, una de las características que tiene una personalidad normal es precisamente la capacidad de ser independiente, de ser autónomo, de quizás crear de manera productiva la sociedad sin necesitar obligatoriamente de que otras personas tengan que estar al lado mío o yo cuando voy a tomar una decisión tenga que consultarle siempre a alguien o de alguna manera para saber si una ropa me queda bien tenga que escuchar la opinión de una persona y precisamente de esto se trata cuando existe una dependencia emocional a la pareja. Ahora, aquí hay varios factores importantes y por qué hablar de esto. Porque muchas de las personas que son dependientes emocionales de la pareja llegan a ser personas adictas a la pareja. Por eso, en algún momento en el programa yo comuniqué y comenté que todo lo que produce placer puede generar una adicción y dentro de las situaciones que producen placer y que favorecen la vida espiritual es sentirte amado por una persona, sentir que eres importante para alguien, sentir que eres importante para las personas que te rodean. Pero las personas que son dependientes emocionales de las parejas, en muchas ocasiones las demandas son tantas hacia la persona que siente que todo lo que hace la otra persona es poco. Esto tiene sus bases en un aprendizaje que viene desde la infancia y que está determinada por muchos factores. En algún momento estuvimos hablando aquí en el programa, por ejemplo, para citar algunos factores de las heridas de la infancia y dentro de las heridas de la infancia estuvimos hablando, por ejemplo, de cinco heridas importantes como es el rechazo, la traición, la humillación, la injusticia. Y dentro de estas características importantes, dentro de estas heridas de la infancia y el abandono, en muchas de estas ocasiones vivimos desde que somos pequeños y nos hemos sentido abandonados o rechazados o humillados y en una gran parte de las personas que han crecido con este sentimiento de haberse sentido rechazado, abandonado, traicionado, humillado, muchas veces crece sintiendo que puede ser rechazable, sintiendo que puede ser abandonable y esto genera, por supuesto, un daño en la autoestima de que eres pequeño y a partir de aquí puedes llegar a desarrollar desplazamientos afectivos. En muchas ocasiones las personas que han tenido heridas de este tipo de rechazo, de abandono, de humillación porque nos hemos sentido así o porque realmente no ha sido simplemente ideas. Hemos sido niños que hemos sido maltratados, abandonados, juzgados, descalificados, devaluados y no solamente quizás por mi familia, quizás también por las relaciones de grupo, por mis coetáneos, mis pariguales, cuando estamos en las primeras etapas de la vida y no pudimos de alguna manera canalizar esto adecuadamente, se establecen desplazamientos afectivos y estos desplazamientos afectivos se empiezan a establecer con las personas que de alguna manera nos aceptan. Estas personas que de alguna manera nos aceptan muchas veces puede ser ese novio o esa novia que comenzó en la adolescencia, pero yo estoy preparado para iniciar la relación, pero no estoy preparado para que en algún momento esa relación se termine. Y a partir de aquí esa carencia afectiva que yo sentí, ese rechazo que yo sentí, que muchas veces son conflictos inconscientes, terminamos desplazándolos y tratándolos de cubrir con otras personas, pero sin embargo esto es algo extremadamente destructivo porque las personas dependientes emocionales generalmente cursan grandes etapas de su vida con depresiones. Es decir, para nada es bueno. No es bueno. Todos los excesos aquí podemos aplicar son malos. Todos los excesos son malos, Fabricio. Y esta es una de las teorías. Pero pudiéramos hablar aquí, por ejemplo, de la autoestima propiamente dicha. O sea, la autoestima, mirándolo etimológicamente, proviene del griego, auto significa sí mismo, estima significa valor, ¿no? O sea, el valor que yo tengo, siento hasta mí mismo, es algo que se va formando desde que uno es pequeño. Y existen orientaciones importantes con relación a cómo uno poder mejorar la autoestima, cómo poder uno tener una visión clara de quién es uno. La persona que tiene una autoestima dañada no se siente capaz de lograr muchas cosas por sí solo. Quizás sí tiene que hacer algo. Por ejemplo, en el trabajo necesita solicitar ayuda, aunque realmente tenga todas las posibilidades de hacerlo solo. En una persona con una autoestima dañada, considera que si está con otra persona, tiene que permitirlo, tiene que complacerlo, aunque no esté de acuerdo, porque si no la puede perder. Atención, entonces, a ver si logramos intercambiar un número, que lo tengo aquí justo a mis manos, para que ustedes puedan enviar algunas preguntas, algunas inquietudes, al 09-84-77-1560. Atención, repito, 09-84-77-1560. Solo mensaje de WhatsApp para ahorita mismo consultarle al doctor. Así que envíenos su pregunta para poder intercambiar. Doctor, realmente, mire, son cosas interesantes que vamos cada día descubriendo. Mire, la dependencia emocional de la pareja, ¿cuánto puede influir eso para el desarrollo normal de la actividad diaria de cada pareja? El depender del uno para otro. Está bien, ¿no? El diálogo, hacemos esto de manera conjunta, pero ya la dependencia es un poquito ya más difícil. Imagínate, Fabricio, que cuando estamos hablando de dependencia, la palabra lo dice, dependes, dependes de otra persona. O sea, es decir, estamos hablando que cada persona tiene aspiraciones, tiene metas, tiene necesidades psicológicas que satisfaceras acordes a la edad. Y dentro de esta puede ser quizás, por ejemplo, el poder socializar en momentos determinados con amigos. Puede ser quizás, por ejemplo, la necesidad de algún momento hacer determinadas labores solos. O si quizás de alguna manera poder tomar decisiones donde no siempre impliques a la persona que está al lado tuyo. Sin embargo, la persona dependiente no lo concibe así. La persona dependiente concibe que todo o la mayor mayoría de las cosas que vaya a hacer tiene que hacerla con esa persona. Es una persona con tendencia en muchas ocasiones a malinterpretar lo que sucede con respecto a la pareja que tiene al lado. Por ejemplo, si la pareja de alguna manera establece una relación con el sexo opuesto, puede pensar que esta persona se puede interesar en su pareja y desarrolla unos celos tremendos que pueden llegar a una celopatía importante. Y a partir de aquí, por supuesto, el sufrimiento y la depresión aparece no por lo que realmente sucede, sino por cómo lo interpreta. Pero también tenemos que hablar que una persona dependiente puede llegar a ser adicto a la pareja. Hemos hablado de la adicción a la pareja como una adicción no relacionada con sustancias. ¿Y por qué? Porque pasa por las mismas etapas que pasos, o sea, que atraviesa una persona adicta a determinadas sustancias psicoactivas. Cuando la persona que ella, de que ella depende, no está, empieza a sentir un malestar y una ansiedad por verla, que necesita quizás estarla llamando constantemente. Duda, por ejemplo, cuando no puede contestar el teléfono. Malinterpreta mensajes que pueden llegar al teléfono. Necesita que si, por ejemplo, está en la casa y van a hacer algo y va a haber una película, la persona quizás esté ahí. Entonces es complejo. Aquí entonces hay una explicación cuando una de las parejas deciden separarse y el otro decide prácticamente acabar con su vida. Porque no soportó más vivir sin esa persona. Así es, así es, así es, Fabricio. De hecho, hay algunas personas que cuando de alguna manera sienten que la otra persona lo puede dejar, le dicen si me dejas, te me mato. Y a veces las personas piensan que es simplemente un chantaje o es un llamado de atención y no siempre es así. O sea, hay personas que realmente solamente conciben su vida alrededor de la persona de la cual dependen. Y esto tiene su base en la autoestima, o sea, el valor que tienes tú de ti mismo, cómo te ves con relación a las demás personas. Y alrededor de esto, algunas recomendaciones que nosotros podemos sugerir es que lo primero que debe suceder en la persona cuando quiere mejorar su autoestima es ser conscientes. O sea, ser conscientes de uno mismo y hacer un análisis de uno mismo de qué cosa es lo que nosotros hemos vivido. O sea, cómo hemos vivido, si nosotros desde la infancia recibimos afecto o no, si fuimos rechazados o no, abandonados o no, cómo nos hemos sentido. Y a partir de esto, de este análisis que nosotros hagamos, entonces ser capaces de aceptarnos nosotros mismos tal y como somos. Definitivamente está demostrado que las bases se sientan desde la niñez y en el hogar. Así es, Fabricio. Las bases se sientan desde la niñez. Entonces nosotros como padres hemos aprendido a criar empíricamente, o sea, no conocemos, no tenemos claves, por lo menos guías de cómo criar a nuestros hijos. Y esto se convierte en un problema porque en muchas ocasiones los padres cuando tienen los hijos, muchos no planifican que van a tener los hijos, pero los que lo planifican no saben qué van a hacer con sus hijos. Entonces, generalmente criamos como nosotros creemos, por lo que hemos aprendido, incluso muchos padres refieren que a mí me criaron así y así soy lo que soy hoy y así quieren criar a sus hijos. Entonces, uno de los aspectos importantes en el momento de la crianza es el acompañamiento a nuestros hijos. Acompañar a nuestros hijos significa prestarle atención a lo que nuestros hijos nos manifiestan. Pero muchos confines, no, pero si yo trabajo y te doy todo. Así es, y ese es uno de los mecanismos. En la mayoría. Así es, es uno de los mecanismos incluso que en muchas ocasiones los padres no entienden y dicen, yo no sé por qué así sea y no le falta nada. Y solamente se refieren a la parte material. O sea, y realmente lo material, todo lo material es reemplazable. Lo único que no es reemplazable es cuando tú eres carente afectivamente, cuando eres carente en cuestión de reconocimiento. Lo que es el afecto y el reconocimiento en el niño es fundamental para garantizar una autoestima adecuada. Ahora, ya encontramos, si tenemos una persona que tiene esta dependencia, el tema que estamos tratando actualmente. ¿Qué debe de hacer? O sea, ¿qué debe de hacer esa pared? Por ejemplo, lo primero es tratar de consultar a un profesional especializado que les pueda ayudar. Y estas recomendaciones que estábamos hablando de ser conscientes de uno mismo y hacer una introspección de qué hemos vivido, cómo lo hemos sentido, si no hemos sentido aceptados o no, si hemos sido rechazados o no, si hemos tenido carencias afectivas o no. Para a partir de aquí ser capaces de aceptarnos como somos nosotros mismos en estos momentos. Para poder aceptarnos nosotros mismos, tenemos que abrazar ese niño interior. O sea, ese niño interior que no se desprende, que en muchas ocasiones está pegado todavía al pasado por aquellos que vivimos, por aquellos que quizás no aceptamos, por aquel resentimiento que tenemos hacia nuestros padres o hacia aquella persona que nos maltrató. Si no nos desprendemos de eso, la carencia afectiva va a estar. ¿Por qué? Porque aunque el tiempo ha pasado, el resentimiento te atrapa durante toda la vida. Entonces tú vas a tratar de manera inconsciente de satisfacer esa carencia afectiva que tuviste desde pequeño con la persona que tengas. El otro paso importante es ser responsable. O sea, no podemos culpar a nadie del comportamiento de nosotros, ni podemos estar todo el tiempo diciendo es que yo nunca tuve esto, a mí nunca me dieron amor, a mí nunca. Y esto es uno de los factores que en muchas ocasiones detiene la evolución de un paciente con una dependencia emocional a la pareja. ¿Por qué? Porque ser responsable es aceptar que en estos momentos tienes un problema y a partir de aquí, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué puedes hacer con los recursos que tienes? Otro de los aspectos importantes es tener propósitos. Tenemos que proponernos metas en la vida y propósitos a corto plazo para que puedan ser realizables. Las personas que no tienen un proyecto de vida es como un barco a la deriva. O sea, no hay nada peor que tú andar en la vida y no saber a dónde vas, qué cosa poder hacer. Y propósitos pueden ser pequeños. Pueden ser propósitos desde yo proponerme, por ejemplo, comenzar a hacer ejercicio todas las mañanas. O pueden ser propósitos como ver si yo tengo algún tipo de habilidad y comenzar a desarrollarla. Así sea, hacer manualidades para poder generar ingresos. Pero si no tengo ningún tipo de propósito, entonces va a ser muy difícil. Otro aspecto importante es la asertividad. La asertividad es la capacidad que tiene la persona para poder expresar lo que siente sin el acto premeditado de dañar a nadie y decirlo de la mejor manera y en el mejor momento. Pero tenemos que expresar lo que sentimos. La mayoría de las personas que son dependientes emocionales son dependientes emocionales porque nunca aprendieron a expresar lo que sentían. Y todo lo que vivieron lo siguieron reprimiendo, lo siguieron reprimiendo. Y esto generó una angustia y un vacío afectivo que al final termina dañando la vida de otras personas. Esta dependencia tiene cura. La dependencia tiene cura, tiene cura, pero tiene cura dependiendo mucho también de en qué etapa de la vida uno llegue a ayudar a la persona. Hay personas, por ejemplo, que se han sido dependientes emocionales a la pareja durante 50 años. Quizás a los 50 años sea muy poco lo que se pueda lograr. También dependiendo de las características personales de la persona, del temperamento, del carácter, de las vivencias del profesional con el que vayan a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos decir que no es curable. Sí es curable, pero mientras más pasa el tiempo, por supuesto, más profundo tiene que ser el trabajo. Y muchas veces una característica de las personas dependientes emocionales, y lo vemos desde que son jóvenes, hay personas, por ejemplo, con 20 y pico de años que dicen yo siento que no puedo estar solo o siento que no puedo estar sola. Y eso los lleva a tener, por ejemplo, diferentes parejas en la vida y con estas parejas tener fracasos. ¿Por qué? Porque como no pueden estar solos, generalmente los procesos que tienen que llevar para el conocimiento previo, para el desarrollo de una amistad adecuada, para conocer realmente a la persona, no lo tienen. Y entonces nos damos cuenta que en 15 días o un mes ya se están involucrando efectivamente de una manera que terminan hasta conviviendo. Y cuando tú empiezas a convivir sin conocer a la persona, por supuesto que tienes mucho más probabilidades de que la pareja fracase a que la pareja pueda perdurar. Y la persona dependiente, cuando la persona la deja, generalmente se agrava. ¿Por qué? Porque siente que es rechazable, porque no es capaz de ser suficiente para otros. Pero esto está muy determinado por el valor que esa persona tiene de sí mismo, que está totalmente distorsionado, y lo lleva a pensar no en que la otra persona es la que no es merecedora de ella o de él, sino que él es el que no es capaz de satisfacer las necesidades de otra persona. ¿Qué recomendación es entonces dar a una pareja que está en esta circunstancia? Recomendación es visitar un profesional especializado en el tema. Un profesional especializado en el tema, ¿por qué? Porque generalmente nos pasamos muchos años de nuestra vida sin entender por qué una pareja no nos entiende, o nos pasamos muchos años de nuestra vida sin saber por qué, a pesar de que esa pareja, esto es otra cosa importante, Fabricio, las personas dependientes emocionales muchas veces terminan con personas que tienen trastornos de personalidad, que tienen rasgos acentuados, por ejemplo, de una personalidad narcisista o de una personalidad paranoide, una personalidad límite o con un trastorno personal limítrofe. Y estas personas que son así, generalmente cuando están con una persona dependiente emocional, la vuelven prácticamente sus esclavos, se convierten en súbditos de las parejas. Y llega un momento que estas personas dependientes emocionales no saben cómo terminar la relación. Entonces les aconsejamos que puedan asistir a una consulta con un profesional especializado en el tema que pueda ayudarle precisamente en poder identificar la génesis de por qué hoy yo me comporto así, por qué no puedo ser capaz de ser independiente, por qué tengo obligatoriamente de que aunque otra persona me maltrate o una persona sea indiferente o una persona no satisfaga las necesidades psicológicas mías, acordes a la edad, por qué me mantengo con ella, por qué me mantengo a pesar de que esa persona me es infiel, a pesar de que esa persona no me cuida adecuadamente, a pesar de que esa persona me ofende o me humilla, por qué me mantengo ahí. Entonces, con una ayuda especializada de un profesional que esté preparado en el tema, es la mejor manera de ahorrar los tiempos y de evitar que nos sigamos agravando. Muchos de los suicidios que aparecen en la vida aparecen precisamente con personas que son dependientes emocionales. Por todo esto, salud mental es mucho más. Salud mental es mucho más y es mucho más que solamente los tratamientos farmacológicos o solamente tratamientos psicoterapéuticos. Debemos mirar al individuo de una manera integral y si están interesados en nuestros servicios, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizote y Avenida del Pacífico en el sector Las Palmas. Ahí estaremos gustosos de atenderles. Nos pueden ubicar a los números 0994 20 87 57 o 0985 54 07 64 y le brindaremos la atención que usted necesita. Muchas gracias.